¡Ready! ¿Por qué roja otra vez? El rojo es hot, intenso, colesterol. Y los rojos sorprendentes es el color de la pasión. Querían más pasión. ¿Tú no? Tonos intensos que se quedan en tu cabello y no en el agua. Únete al Red Revolution con los rojos sorprendentes de colesterol. Y libera tu pasión.